Gracias por ver el video. Te llevo siempre en mi mente, mi corazón se rompe de emoción, al no poder oír tu linda voz. Que seas feliz donde te encuentres, tu etapa ha sido elocuente. Lloro con gran satisfacción, sé que tiene algo mejor. Y gracias por nuestro camino. No hay tiempo en la vida o en el Espíritu. No se verá pase bien, espero volver a ver. Gracias, gracias, gracias.